¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Saludos. Su servidor amigo Ricardo Ponce les agradece el favor de su atención. El día de hoy tenemos un video, digo ya, lo prometido es deuda, les habíamos dicho que tenemos una colaboración con un canal hermano, un muy buen amigo aquí de Racing Team. Estamos platicando cuestiones de la temporada y los temas más candentes, pero ojo con esto. Esta es la primera parte de este video. La segunda parte se podrá ir con mi amigo que ahorita voy a presentar para ver la segunda parte de este video. Empezamos con el buen Rigo de Rixspit. ¿Cómo estás Rigo? Bienvenido amigo. Muchísimas, muchísimas gracias. Un placer que estés con nosotros amigo. ¿Qué tal Richard? ¿Cómo estás? Yo muy a gusto de estar aquí en tu canal. Un saludo a todo tu público. Y la verdad que bueno que me invitaron para hacer esto, este especial, ¿no? De lo que fue la temporada 2020. Creo que hubo una temporada muy buena y vamos a estar aquí platicando de todo lo que dejó esta temporada. Muchas gracias por la invitación Richard. No hombre Rigo, que agradeces. Por cierto, ahí está mostrando sus playeras del toro mexicano. Tenemos las del Checo Pérez, miren nomás. Ahí está. Muy buena playa. Ahorita nos vas a platicar de tus playeras, mi estimado Rigo. Y también digo, se nos coló, se nos coló. De hecho, está porque no alcanzó a quitar su cámara, se le descompuso y pues ya no la pudo eliminar. Ah, no te creas. El estimado Marco Aguirre, el productor del canal, que también digo, siempre yo lo menciono, es el encargado del Twitch, ya sabe que me está echando mucho la mano con las miniaturas, con producciones. No ha salido mucho al aire, pero vaya, también es una persona que le sabe, le sabe bien a la Fórmula 1. Mi estimado Marco, ¿cómo estás amigo? Bienvenido. ¿Qué onda mi Richard aquí? Pues aquí andamos para el resumen de lo que fue la temporada y pues, presumiendo. Ya saben, fue un notifico. No, no sé, hay que presumir. Este, y pues aquí estamos. Muchas gracias. Gracias, gracias. Y aquí estamos para lo que va a ser el resumen de la temporada. Y pues aquí mi función dirán, eh, pues, ¿qué onda? No, pues vamos a tratar de ayudarles un poquito con el ritmo de que no se les pasen ningún dato. Yo traigo aquí todos los datos apuntados. Y esa es mi función en el video de aquí. Así que, saludos a todos. Muchas gracias por estar aquí, Rigo. Y aquí andamos. Muchísimas gracias, señor Marco. Y Rigo, y vaya, no hay video, sino su tradicional intro. Así es que, vámonos. Bienvenidos. Ok, pues ahora sí nos metemos, nos metemos de lleno en el tema. No sin antes, mi estimado Marco, por favor, puedes mandar una mención, un saludito a nuestro patrocinador que, como ustedes pueden ver, pues es lo que nos manda estas, estas playeras hermosas de Red Bull oficial, original. Miren, están muy, muy padres. Vamos a conseguir una al Rigo también para que ahí ande de, con su playera de Red Bull. Portecer, ¿de quién, mi estimado? De F1 Team México, ahí el buen señor Francisco, les estará dando un buen precio. Justamente el precio que nos dio a nosotros, a nosotros nos dio precio, ya que yo soy su cliente desde hace seis años, y igual Jack Beck López es el de diecisiete años su cliente, entonces es el mejor proveedor que hay en el país. Y en cuanto a precios es lo mejor. Cuando ahorita el boom de Red Bull, todos se fueron para los cielos, subieron sus precios mucho, él los está manteniendo. Y él, sean clientes nuevos, sean clientes acá, les va a dar buen precio, pero si dicen que van de parte de Racing Team, todavía les va a dar mejor precio. Y envía a todo el país. Y creo que a todo el universo. Ándale pues, eso no me la sabía, pero bueno. Pues ya está, muchísimas gracias a F1 Team México. Bueno, metemos de lleno, vamos a tratar de hacer un resumen, pero ojo, no nomás de las carreras, sino también de los momentos más interesantes que se han dado en esta temporada, que ya terminó dentro de la Fórmula 1, que parece y se me hacen que ya hace como cinco meses que terminó, ya quiero que empiece. Pero bueno, ya estaremos prontos a comenzar, ya saben, empiezan con la presentación de los monoplazas, empiezan que con la pretemporada, que por cierto va a seguir siendo en Barcelona, Cataluña, si no más me equivoco, porque se estaba diciendo que iba a ser en Bahrein, pero no va a ser en Barcelona. Pues bien, mi estimado Rigo Marco, vamos a platicar desde la cuestión de la pretemporada, ¿sí? Cómo se vinieron armando los equipos, un tema muy, muy candente que se dio. Ustedes recordarán que el Racing Point, y me quiero meter precisamente en este tema, ustedes recordarán que en la fábrica de BWT presentaron el monoplaza, pero todos dijimos, pues no está como que muy trabajado aerodinámicamente, como que lo sacaron por sacar, pero bueno, si es con este carro con el que van a competir, que es un marijo, sé que Dios nos agarre confesados, radicalmente, pero bueno, hasta que llegó a Barcelona. ¿Y qué pasó en Barcelona, mi estimado Rigo? Pues nada, ¿no? Que nos salen con esa sorpresa de, pues del famoso Mercedes Rosa, ¿no? Creo que un auto que lo vimos que puso a temblar a muchos, a las otras escuderías cuando lo vieron. De hecho, yo cuando lo vi, sí me quedé así impactado. Yo veía algo normal, ¿no? Con el auto, como lo comentas al principio, pero cuando vi ese auto y todo lo que se hablaba de él, pues empiezan luego, ¿no? Las emociones y ver todo lo que podían hacer con ese auto. Después todo lo que se desarrolló, ¿no? Toda la polémica que hubo hacia, hacia este auto. Y no sé, yo vi tan solo lo que fue Renault, el mismo Ferrari, este McLaren, pues con ese miedo, ¿no? De cómo iba a ser este auto. No sé, no sé cómo lo vieron ustedes, pero yo creo que al principio sí metió miedo, miedo a ese auto. Pero no sé, digo, Marco y Rigo, les hago esta pregunta, pero y vamos a meternos en este tema. ¿Qué tanto en verdad sí copió el monoplaza? Digo, ya sabemos de una sanción que les cayó, que estamos platicando, pero sí lo copiaron en monoplaza o en verdad Andrew Green es tan buen diseñador que se aventó prácticamente una copia igualita al Mercedes, pero también viene la parte, ¿no? Mi senador Marco, de que dices tú, a ver, Ferrari, pues le compra piezas, perdón, Hass le compra piezas a Ferrari. Entonces, cuando tú empiezas a decir, a ver, entonces, ¿qué pasó? Y qué raro que Renault, desde que llegaron a un acuerdo, empezó a mejorar su nivel. ¡Ah, caray! Estuvo medio raro todo, ¿no? Mi senador Marco. Muchas cosas que nunca vamos a saber, Richard. Créeme que eso ahí se va a quedar. Exactamente. Sí, pero, mira, esta polémica deriva en dos cosas. Que primero, se prohibieron ya las cámaras 3D en el paddock, porque lo que hacían era de, pasaba el coche y pa, 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 foto, 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 y eran con esas cámaras 3D, que mapeaban todo el, ¿cómo se llama? El panorama, digamos. Así como tú ves la foto, pero ya en los programas. Te lo escanea por completo, ¿no? Exacto. Ya después, este, no sé si, si, todavía esta temporada se puede mostrar, pero la siguiente ya no, porque todavía recuerdo que en Sakir, hubo un fotógrafo de, creo que de Haas, que le tomó todas las fotos a, a, a Pierre Gasly y dijo, eh, están usando una cámara 3D. Y le dijo, ah, no, este, de todos modos, el coche de la próxima temporada va a cambiar. Entonces, digamos, esas cámaras van a estar prohibidas a partir del siguiente año, ya no se va a poder hacer, pero, con el sistema de tokens, ya se van a poder comprar piezas que no se podían comprar. Claro. Y sin, eh, sin gastar tokens. Que lo que pasa ahorita es que Mercedes le va a vender su actual suspensión a Aston Martin para el siguiente año. Entonces, ya ahí no sabemos a quién benefició que, si se supone que esto de, ya no puedes usar cámaras 3D, ya no puedes copiar, no te pueden vender, este, ciertas partes, eh, se supone que perjudicaba a Racing Point, pero creo que acabó ayudándole con la parte de, bueno, ya no puedes copiar, pero ahora le puedes comprar. Creo que ahí va a haber más casos como estos del Mercedes Rosa, y creo que el siguiente año va a ser el Mercedes negro que va a ser el Mercedes verde. Pero, y, y es que tiene, pero tiene razón, pero es que el detalle, y ya no estaremos metiendo ese tema ya, como va transcurriendo el video, entonces, si se mostró un Mercedes radicalmente rigo, si era un Mercedes como tal, entonces, eh, la temporada de Racing Point fue buena o fue mala, digo, ya estaremos llegando a ese acuerdo, pero también, todos nos sorprendimos con esa, con esa visión que tuvimos del Racing Point cuando salió, pero también se estaban dando otras cosas en el paddock, y otra que, para mi gusto, fue efecto dominó, y que todos en México estábamos bien tranquilos, muy a gusto, de que, ah, ya tenemos a Checo tres años, sí, sí, a gusto, ya tenemos a Checo tres años en Astor Marley, no pasa nada, y bolas, radicalmente, que nos dice el buen tío Matías Avinoto, que no va a continuar Sebastián Betel, pero en el momento dijimos, bueno, Sebastián Betel, ¿en dónde va a caer? A ver, vamos a ver, va a caer en Red Bull, va a caer en, en Renault, también se mencionaba Renault, pero alguien pensó, en serio, que el puesto de Sergio Pérez estaba en peligro, me llamaba Rigo. No, de hecho, lo primero que sonó es que iba a llegar ahí con Mercedes, ¿no? Hablábamos de ese duelo, Hamilton, Hamilton, este, Betel, y sí, sonó muy fuerte, después que se andaba buscando ahí con Red Bull. Yo, te soy bien honesto, jamás pensé que peligrara el puesto de Checo Pérez. Aparte que, yo veía a Checo muy contento con el equipo, él estaba, de hecho, creía mucho en ese proyecto, y también lo que era Lawrence Stroll, estaba feliz con Checo, ¿no? Todo parecía mucha armonía, un buen piloto, unos buenos jefes, y un buen auto, que eso era lo importante, ¿no? Entonces, dijimos, ¿cómo se puede romper esto? De repente llega eso, ¿no? Ese, ese rumor que empieza a mover mucho las cosas. Yo creo que también algo que fue importante, todo, cuando fue la pretemporada, sonaba mucho ese auto, pero había que verlo ya realmente cómo iba a funcionar. Yo creo que la expectativa era tan alta, que empiezan las primeras carreras, y a lo mejor no se logran los objetivos que se buscaban, ¿no? Que ya se esperaban. Yo recuerdo, creo que fue la segunda carrera, en la de Estiria, cuando, este, pues, Checo, tienes al quali, pero queda muy atrás, en el quali, ¿no? Ya en los últimos lugares, y todos ya empiezan ahí, ¿no? De que ya no es el, no recuerdo si era la primera o la segunda carrera, apenas Richard, y ya estaban ahí presionando al Checo, ¿no? Fue la segunda. Fue la segunda. Y aquí no funcionaba el piloto, todo este rollo, ¿no? Sí, recordemos que la quali, adelante, adelante, Diego. ¿No? Recuerdo que, digo, quedó muy atrás, en la quali Checo. Sabemos que quali no es lo fuerte de Checo, ¿no? Lo hemos sabido, pero teniendo este auto con tanto nombre que se le había dado, pues, esperaba mucho de Checo. ¿Pero por qué fue? Al quedar atrás, empiezan ya luego las críticas. No sé si recuerdan que por ahí dijeron que no bastaba el auto, que tenía que ser un buen piloto. O sea, apenas estaba empezando esto, ya estaban las críticas con Checo. ¿Qué hace Checo en esa carrera, no? De los últimos lugares acaba en sexto, dando una gran remontada otra vez, y dejando esbozos de lo que puede hacer ese gran auto en las manos de Checo, ¿no? Pero aquí una punta. Recordemos por qué clasificó último. Por lluvia. Bueno, no de los últimos. Y aparte, la mala estrategia de la salida a la clasificación de Racing Point. A lo que ya se pensaba, a ver, no me marco, de todo lo que sí iba a venir en la temporada con eso. Era un presagio. Sí, pero ahí también se manejaba mucho, digo, recordemos que fue en lluvia. Recordemos mucho que, o recordemos, perdón, que se decía que el Racing Point no era un carro trabajado para lluvia, ¿sí? Que incluso le costaba, le costaba, y no me dejaras mentir, Rigo, Marco, hasta se llegó a cuestionar a Sergio Pérez qué tan bueno, qué tan malo era en el agua, ¿sí? Recordamos, yo tenía conocimiento, yo tenía conocimiento y yo lo dije en un video de que Sergio Pérez era de lo mejor en la parrilla con piso mojado, ¿sí? Muchas circunstancias que decía de que el monoplaza, y sí es cierto, a lo mejor muchas personas que son nuevas en el tema y que nos están observando, sí cambia un setup de un carro de piso mojado a un carro de piso en seco. O sea, completamente cambia, por lo que usted lo quiera ver, cambia. Entonces, el Racing Point, qué tan preparado estaba en lluvia, ¿no? Pero, ok, y otra cuestión, y que en esto nos vamos a ir metiendo, metiendo en esos temas, nos lo contaba, se lo preguntaba a nosotros, a Juan Fosaroli, que por cierto, un saludote, porque sí nos ven, sí nos ven, en verdad, está al pendiente de nuestros videos, el buen amigo Juan Fosaroli, le preguntábamos si él ya había asistido, porque todo empezó, ojo, en un momento todos nos pusimos medio tensos y yo me pongo uno de ellos, cuando de repente ya estábamos con ansias de que, ok, se terminó la pretemporada, los pilotos ya confirmados, vámonos a Australia. Yo recuerdo bien que ya estábamos contando las horas para que empezara este maldito virus que no se larga y parece ser que va a durar para mucho, pero bueno. Pero todo el presidente de aquella nación que decía, no, todo está bajo control, vamos a tener gran premio. Cuando de repente nos dice Fosaroli, nos comenta de que ya él empezó a ver algunas cosas media raras, cuando ya la gente del PADOC ya no les permitía tener contacto con los pilotos, ya cuando la gente del PADOC ya les decía, ya sabes qué, entrevista a Sebastián Metel, no, 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 poder entrevistar a Metel, o sea, es lo que nos decía Juan ya fuera del aire, es que ya no nos, ya no nos permitían. Entonces ya fue cuando ya Albert Fábrega, él, que son los que están siempre juntos, ya empezamos como que a decir, la cosa no viene bien, ya cuando se aisló un hotel por completo, ya la cosa no venía bien. Entonces, cuando ya todos esperamos el cerrojazo de que ya va a empezar la Fórmula 1, y de repente, ¿qué pasó? Los contagios en McLaren, primero. Los contagios en McLaren, que también tienes toda la razón, que fue yo creo que el detonante para terminar esta, cancelar esta carrera. En el momento, ¿qué te pasó por la mente, mi hermano Rigo? Porque todos estamos esperando la competencia, pero ¿qué te pasó por la mente? Obviamente, obviamente, y esto lo comento, hay que tener primero, es la salud de todos, eso no está, ni un deporte, ninguna institución, nada está por encima de la salud de las personas, pero como aficionado de Fórmula 1, mi hermano Rigo, no sé si para entonces ya tienes tu canal, cuando empezó la temporada, no creo que no, ¿verdad? No, todavía no. Así es, ¿qué pensaste como aficionado cuando viste que se canceló, Rigo? Pues yo primero pensé que se iba a cancelar toda la temporada, porque esto se venía de menos a más, o sea, empezamos a ver contagios por todos lados, y como se estaba poniendo, muy fuerte, ¿no? Yo recuerdo que acá, en la casa de todos ustedes, empezó muy fuerte todo esto, de hecho, tuvimos por ahí un caso muy cercano, entonces, yo cuando lo ves de cerca, ves esto real, ¿no? Y todo lo que puede conllevar. Yo al principio sí pensé que se iba a cancelar completamente la Fórmula 1, pero no sé ustedes, yo creo que este virus vino a dar, yo creo que una de las mejores temporadas de Fórmula 1 que se van a recordar, ¿por qué? Porque fue completamente atípica, fueron cosas que nadie tenía planeadas, que yo creo que fue lo principal, y estamos a llegar a grandes carreras que hubo con los circuitos nuevos, pero yo creo que fue el condimento, o sea, nunca nos hubiera gustado, ¿no? que fuera de este tipo, un virus que nos fuera a mover todo, pero creo que fue el que detonó una de las mejores temporadas de la Fórmula 1. Y en ese sentido, Marco, hay que darle las gracias, y la verdad, porque muchas ocasiones les hemos pegado, y con justa razón, les hemos pegado a Liberty Media, y la verdad nos entregaron una temporada bastante, bastante decente, hace poco en un directo me preguntaban, ¿qué temporada de Fórmula 1 recuerdo más desde que tengo uso de razón? Hace poco, ¿no? Bueno, desde que tengo uso de razón, ¿cuál temporada recuerdo más? Yo les dije, ¿qué está? O sea, por todos los condimentos que nos dio, victorias de pilotos que no habían ganado, podios nuevos, el accidente fatal de... Grandes carreras, que es lo que... Exacto, grandes carreras. Grandes carreras, que es lo que adolecía mucho las temporadas pasadas, ¿no? Carreras realmente de contacto, veíamos acciones de Fórmula 1, vimos acciones de Fórmula 1. El trágico accidente de Romain Groshan, que gracias a Dios, gracias a Dios en verdad pudo salir. Impresionante. Y es que también estaremos llegando a ese tema. Vaya, muchas, muchas cosas. Pero también era frustrante, Marco, que de repente veíamos, Gran Premio de Australia cancelado, y luego se le seguía Bahrein, si no más me recuerdo. Bahrein cancelado, y Vietnam cancelado, y tú dices, ay Dios santo, ¿a dónde vamos a llegar? Toda beca en México, teníamos la esperanza de que el Gran Premio de México se realizara. Que la verdad era muy complicado, porque ahí pusieron un hospital y situaciones, ¿no? Yo lo veía muy complicado, pero hasta que por fin Liberty Media dijo, tal fecha empezamos. ¿Quién se avienta radicalmente fue el tiro? ¿Quién se avienta? Esa es la primera carrera. Entonces, en Austria, fue cuando decidieron empezar la primera carrera. De hecho, fueron dos. Pero, ¿cómo se vivió esto, mi senador Marco, hasta que llegamos a Austria? Primero, fue como que mucha incertidumbre, ¿no? Porque todavía yo recuerdo el fin de semana de la carrera. Yo tenía un evento y todavía estábamos como que sireno, iré... ¿Quién sabe, no? Todavía está del otro lado del mundo todo este tema. Pero ya cuando empiezan a cancelar la carrera, se cancela Bahrein, y ya después, pues, dicen, no, pero ya se canceló China. Se canceló... El foco rojo fue cuando se cancela Monaco. Todos dicen, ya, ya no va a haber temporada. Y de repente sale la luz a final del túnel que dijeron, en el Red Bull Ring, el 15 de julio fue. Junio, no recuerdo. Fue el, ahora verás, no. Fue el, acá tengo el 5 de julio. Ah, exacto. El 5 de julio fue como que la luz a final del túnel, y que todavía todos estaban dudando, ¿no? De que sí, de que no. Todavía muchos medios hasta nacionales. Aquí decían, no, no es cierto, no se va a poder, porque está muy grave, y de repente... O sea, es oficial. Se va a empezar. Dos carreras en el Red Bull Ring, dos carreras en Silverstone, y ya después otros tres circuitos. Por eso, iban armando la temporada como Dios les daba a entender. Como van avanzando. Exactamente, como Dios les daba a entender, le iban avanzando, y tuvimos muy buenas carreras. Vamos a meternos de lleno a la carrera, porque, y no dejemos de lado, ojo, con ese tema que puso Rigo, no dejemos de lado que Sebastián Betel ya no tenía asiento en ese entonces, porque vamos a platicar los tratos de los pilotos, o más bien, el trato que les dio los equipos, algunos de sus pilotos que ya no tienen asiento para la próxima temporada. ¿Sí? Pero bueno, ya nos estaremos metiendo en ese tema, hasta que llegó Austria, mi estimado Rigo. Todos contentos, todos felices, sí, un escenario sin público, como era de esperarse, ¿no? Exactamente, muy, muy diferente. De hecho, raro, raro, pero al fin y al cabo, nos terminamos acostumbrando, ¿eh? Yo de repente ya ve las carreras, y mucha gente me decía a mí, oye, pero no hay público. ¿Quieres ver al público? Quiero ver las carreras. Que haya carreras, es más, que haya carreras, lo que queremos. Llegaba la primera cita en Austria. Obviamente ya se sabía por las cuestiones de los tiempos en las temporadas, que no son tan significativos, pero bueno, ya sabíamos que Mercedes iba a ser otra vez el rival a vencer, que Lewis Hamilton iba a ser el rival a vencer en cuanto a pilotos, que Red Bull venía fuerte, pero con una duda en su segundo asiento, si Alexander Albon iba o no a dar el do de pecho. Se esperaba mucho de Ferrari. ¿Qué pasaba con Ferrari? No sé, McLaren. McLaren también que se veía bien, porque ya había llegado, ya estaba James Kaye ahí, ya en los mandos, era el primer monoplaza que presentaba ese ingeniero. Entonces, pues, todos los argumentos estaban puestos, ¿no? ¿Qué tanto había Williams? Había mejorado. Alfa, Tauri era el primer año. Bueno, muchos, muchos condimentos, vaya. Pero llega la primera carrera, pero la verdad era con los ojos de ver al ya comentado por Rigo, el Mercedes Rosa, ¿sí? ¿Qué impresión te dio a ti el Mercedes Rosa en la primera carrera, mi hermano Rigo? Pues la verdad es que sí vi un salto diferente, no lo que ya habíamos visto en las temporadas pasadas. Y pues, vamos, ¿no? Ustedes saben que fui un apasionado de la cara de Checo Pérez. Entonces, al verlo allá arriba, pues empiezas a... Vamos a ponerte lo que puede llegar a ser, ¿no? Yo recuerdo que desde las primeras carreras, viendo lo que era, vamos, como les he dicho, los primeros Mercedes, pues adelante los dos. Después, más Verstappen, pues, intocable, ¿no? Ahí íbamos a ver si peleaba con los Mercedes o cómo iba a llegar, dependía mucho del auto. Y como bien comentan, ¿no? El segundo auto de Red Bull, pues, estaba ahí pendiente. Había hecho una buena cierre de temporada, al Bonn, ¿recuerdan? Había tenido por ahí una buena temporada. Pero todos no sabíamos si podía dar el ancho. Yo desde ahí empezaba a comentar en... Porque más adelante tuve el canal que Checo iba a... Podía tener... Llegar a ocupar ese cuarto lugar en pilotos. A lo mejor era muy prematuro, pero viviendo lo que podía dar ese auto, yo jamás me imaginé, de verdad, todo lo que iba a pasar Checo después en todas las carreras que pasaba. También imaginar que Checo iba a salir, que el equipo le iba a meter tanto el pie a Checo, ahorita lo vamos a platicar bien y todo lo que... Porque para mí eso quedó claro. En algún momento le metieron el pie y todo como se iba metiendo. Hablas de los otros equipos. A mí me llamaba mucho la atención el ver a Ferrari cómo había cerrado Leclerc la temporada pasada. Yo pensé que iba a hacer el boom Ferrari con Leclerc. No sabía hasta dónde iba a llegar Betel ya cuando... Ya no estaba confirmado que iba a seguir con el equipo. Ya me imaginé el trato que le iban a dar. Yo siento que no fue un trato digno para un cuatro veces campeón del mundo ni creo que ni para un piloto que le dieron por parte de Ferrari. Y en cuanto a McLaren, yo creo que el que hizo el cambio ahí, no sé si qué opinan ustedes, fue de la llegada de Zac Brown. Yo creo que él cambió como que toda la... No sé si la mística del equipo, como que le dio una tranquilidad, como que empezaron a acomodarse las cosas primero de adentro hacia afuera. Como que empezaron a tomar el factor humano. Creo que eso fue muy importante. Yo creo que fue la clave para que McLaren empezara a cambiar. Ya venía un franco ascenso. Creo que en esta temporada todavía creció un poquito más. Sí, así es. Lo que comentas de Zac Brown. Tienes toda la razón, mi estimado Rigo. Ya platicamos también porque se hizo de gente talentosa. Se hizo de gente talentosa como Andrés Seiden también, como James Key, que también ya lo comentábamos, un gran diseñador de autos que estaba en Toro Rosso. Pero vaya, le dieron libertad de trabajar. Obviamente tú sabes que en Toro Rosso no te dan toda la libertad porque no puedes hacer un monoplaza que supere al carro mayor. Exactamente. Entonces, ok, te dejamos y te damos un presupuesto para que puedas desarrollar tu auto, pero no se te vaya a ir de más porque ahí está Adrian Newey que es el padre de todo eso. Pero muy buena temporada de McLaren. Yo en verdad sí esperaba que estuviera peleando con Racing Point, pero no al grado de que le ganara el tercer lugar del campeonato. La verdad, yo no creía. pero lo que argumentas es sobre Sebastián Betel de que ya se salía de Ferrari. Mira, a Sebastián Betel desgraciadamente y lo comentaban también en una colaboración, desgraciadamente sí sufrió el trato y yo hice un video al respecto. En verdad, se merecía ese trato Sebastián Betel en Ferrari. Le dieron el trato de segundo piloto radical. Fue un trato del segundo piloto a Sebastián Betel. De hecho, el mismo decían en algunas entrevistas, yo no soy tonto, yo sé que el otro carro rojo no corre igual que el mío, o mi carro no corre igual que el otro, como ustedes lo quieran ver. Entonces, yo creo que esa situación de Ferrari, mi estimado Marco, si deja que desear, porque se jata de ser un equipo importante, ¿no? Pero, digamos, Ferrari siempre ha sido así. Ferrari, cuando ya no le interesa un piloto, eso tiene razón. Prácticamente lo tira a la calle, o sea, en este caso, decirle a Sebastián Betel, te vas a ir, no te vamos a renovar, corres 2020 y ya, prácticamente ahí ya lo tiraron a la basura y fue de, tal vez nos va a importar tu opinión para el desarrollo y acá, pero, de ahí en fuera, mira, no contamos contigo, tienes que correr y todo, pero yo creo que donde no cuadra, la exigencia de que de repente le metieron a Betel fue cuando, o como lo quemaron en los medios de repente diciendo, es que, no entendemos por qué un piloto de repente hace una gran carrera y termina adelante y un piloto se está peleando con los Williams, con los Haas, con los Alfa, no cuadraba, ajá, exacto, ellos le tiraban a Betel, pero creo que también había que estar conscientes de que es la peor temporada en su historia de Ferrari. Pero a mediano plazo, digo, digo, no me voy más atrás porque si hay una escudería que siempre ha, ha predominado sus, y lo deja claro su piloto uno y dos, ese es Ferrari, ese siempre ha sido Ferrari. A corto plazo, ¿qué pasó con Eddie Irvine? ¿De quién era la sombra Eddie Irvine? ¿Sí? ¿Qué pasó con Rubens Barrichello? ¿De quién era la sombra? También Rubens Barrichello. ¿Qué pasó con Felipe Massa? ¿De quién era la sombra? ¿Qué pasó con Kimi Raikkonen? Aunque fue, ojo con Kimi, que ha sido el último campeón que ha tenido la escudería, pero siempre dio un trato de segundo piloto a Kimi. ¿Sí? Entonces, digo, le tocó a Sebastián, pero a Sebastián, ahora hay que ver qué tan bueno fue el paso de Sebastián Betel por Ferrari, ¿eh? O no sé qué piensa, Ribo. Es que, es que ahí va la otra, ¿no? Yo creo que Leclerc, siento que se ganó a pulso el ser el piloto número uno, ¿eh? De Ferrari. Yo creo que, de hecho, Ferrari le dio muchas oportunidades a Sebastián Betel, ¿qué te gusta? Tres años que estaba a tope, y de hecho, ¿cuántas veces tuvo que, ya sea frenar Kimi para que pasara Betel? O viceversa, ¿no? Pero siempre Betel tenía la mano. Ahora le tocó estar en el otro lado de la moneda, ¿no? Ahora es el segundo piloto. Yo no le quito nada a Leclerc, creo que se ganó al 100%, a pulso, se ganó a ser el piloto número uno. Pero a mí lo que sí me deja un poco es, vamos, yo creo que puede ser piloto número dos, pero yo creo que la dignidad, creo que hasta se llegó a tocar, de Sebastián Betel, yo creo que a veces como lo que comentaba el mismo equipo, ¿no? Que ya estaba completamente apartado del siguiente desarrollo, eso lo sabemos que lo hacen los pilotos para proteger sus datos, ¿no? Del coche que viene. Yo creo que las formas, yo creo que no fueron las correctas desde mi punto de vista con Sebastián Betel, el trato que le dieron. Dejemos de lado los cuatro campeonatos, ¿no? Es un piloto, es un ser humano, yo sí lo veo. Lo mismo pasó con Checos, con cómo lo hicieron, a diferencia de lo que habíamos comentado de McLaren, ¿no? Con Sainz. Estamos a tocar ese tema un poquito más adelante, pero hablando de lo que es Betel con Leclerc, yo no le quito ningún mérito a Leclerc, se lo ganó a pulso, pero creo que el trato hacia Sebastián Betel, que tuvo esa oportunidad, y no los aprovechó a mejorar el 100%, porque yo creo que Betel en la temporada de 2018 tenía todo para ser campeón en Ferrari, o ser campeón en él con Ferrari. Creo que esa fue su temporada, cometió errores graves, creo que él fue el que los cometió directamente, entonces ahí también, eso a cualquier equipo le puede pesar muchísimo, muchísimo. Y yo digo, no sabes, ya nos cansamos, tienes un año más de contrato con nosotros, pero ahí te la vas a llevar y ya estás fuera, ¿no? Y es que tiene razón, digo, Betel ya es un, o Betel, porque ya de repente me regañan, que no sé, que se pronuncia diferente, me han dicho de todo, pero bueno, el Sebas, digo, más fácil, ¿no? El Sebas. Digo, es un piloto experimentado, es un piloto, como tú bien dices, Rigo, campeón del mundo, pero no deja de ser un piloto propenso a cometer errores todavía, ¿sí? Un piloto que todavía, recordamos hace dos temporadas, dos temporadas donde Chocó que iba en Alemania, si no mal me equivoco. Iba liderando. Fue la pasada. Exactamente. Ahí perdió el campeonato prácticamente. Ahí perdió el campeonato, mi estimado Rigo, Marco, y ahí perdió la confianza de Ferrari. Así es. Porque ya Ferrari le perdió la confianza completamente a Sebastián, a Sebastián Betel. Entonces, pues, digo, pero tienes toda, toda la razón. El trato, el trato que se le da a los piloto, es que a veces los dueños de los equipos, y coincido contigo, Rigo, como que pierden la noción de que son humanos, al fin y al cabo, ¿no? Al fin y al cabo, al fin y al cabo, son tus, son tus empleados, pero bueno, hay que darles el, hay que darles el trato adecuado. Pero bueno, nos seguimos con esa situación de Sebastián Betel, y para la gente que nos está viendo, vaya haciendo, vaya haciendo su, su cronología por completo. Porque llegamos a la segunda carrera, recuerde, Sebastián, todavía no tiene asiento, Llegamos a la segunda carrera que se realizó, que por cierto, en esa carrera, en la primera carrera de, de Austria, Lando Norris, obtuvo el tercer lugar, ahí, en esa carrera, para, digo, para, acentuar un poquito, esa carrera, Sergio Pérez, tuvo la oportunidad, de llevarse un podio de triunfadores, pero ahí empezaba ya, Racing Point con sus dagas, y ahí empezaba con sus malas estrategias, que le prohibió al piloto mexicano quedar en una buena posición, quedó en sexto lugar, si no me equivoco, ya sabemos quién ganó, Lando Norris se colocó en la tercera posición, y de allá venía McLaren, también enseñando, que venía fuerte. Llega la segunda carrera, ya lo comentábamos, Sergio Pérez califica mal, se va hasta la zona trasera de la parrilla, y viene remontando, 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 hasta que se coloca en la sexta posición, en cierto momento, estuvo rodando, en los mismos tiempos de los Mercedes, y eso hay que ponerlo en un buen texto, de hecho lo dijo, Christian Horner, si no mal me equivoco, en ese momento, era impresionante el ritmo del RP20, porque estaba rodando los tiempos del Mercedes, entonces pues, ahí se coloca en la sexta posición, tiene el nombramiento del piloto del día, y de ahí ya veníamos con una buena seguidilla, o sea, se esperaba que Sergio Pérez, fuera a tener una buena temporada, me dice horrivo. Sí, ahí, como lo comentamos, recibiendo críticas, pero al final respondiendo, ahí en la pista, y siguiéndonos con las carreras, Richard, ya se asomaba, como que ese fantasma, ahí de Sebastián Metel, que nunca pensamos que iba a llegar, y empezaba a sonar, a sonar, y de repente, algo que yo creo que empezó a decantar, todo también, porque siguió la tercera carrera, y lo fue en Hungría, y pues digamos, un Checo Pérez que sería ahí adelante, pero jamás pensé, no sé ustedes amigos, que pasando esa carrera, iba a pasar algo, creo que ha marcado la carrera de Checo Pérez, para mal, pero también yo creo que para bien, llega esta, se infecta de este virus, y sobre todo, que venían dos carreras importantísimas, para el equipo, claro, que era la carrera de aniversario de Silverstone, y dos carreras prácticamente en casa, para el equipo de Racing Point, y un circuito que se le da de repente, así es, no sé Richard, ¿tú cómo viste cuando pasó eso, de que Checo Pérez estaba infectado? Mira, muchas cosas se dieron a conocer, o se especulaban, muchas cosas, no sé también, ¿qué opine Marco? cuando yo me desperté ese día, y observé las noticias, alerta en la Fórmula 1, por posible contagio, digo, tú la primera que te preguntas, es de quién es, pero ya cuando ves la foto de Sergio, y dices que era el posible contagiado, yo creo que todo se nos viene, de hecho para entonces, yo ya, su servidor ya tenía el canal, de hecho ya, ya tenía para entonces aquí Racing Team, lo argumenté en un video, lo dije como tal, que ojo, siempre habíamos que tomar las posturas, como siempre lo hemos hecho Rigo, siempre hablando con, con mucho respeto, y con sentido, ¿no? en el aspecto de no hacer una mala noticia, ni mucho menos, la situación cuando yo comenté eso, porque apareció de que era un resultado, no concluyente, así le llaman ellos, ¿no? que supuestamente, tiene que pasar otra prueba, y otra prueba, se le pegó mucho a Sergio, se le pegó, se le pegó demasiado, muchas personas lo llegaron a catalogar, de irresponsable, porque vino a, vino a Guadalajara, y más porque en esta ciudad, digo, las cosas están, están muy complicadas todavía, por la cuestión que esta que ya conocemos, pero se le pegó mucho, Sergio argumentaba, de que él vino a ver a su señora madre, que estaba, que estaba hospitalizada, después, será cierto, no será cierto, pero también, cosa que, si fue cierto, también digo, porque tampoco se trata de, de siempre, defender a Sergio, ¿no? ojo, si fue cierto, que la esposa subió unas fotos, en sus redes sociales, donde Sergio se andaba paseando, en la playa, o en un yate, algo así, que estaba paseándose, si fuese el caso, si creo que Sergio se equivocó ahí, si fuese el caso, reconoce, porque también hay veces, que no sabes de cuándo son las fotos, ¿no? o sea, tú puedes subir una foto hoy, pero te la tomaste hace tres meses, o sea, también partamos de esa cosa, pero, si fue el caso, si se equivocó en eso, porque la Fórmula 1 creó una burbuja, de seguridad, donde Sergio, la rompió, después, Otmar Safnauer sale a decir, de que ellos estaban de acuerdo, con que Sergio, o estaban enteros, que iba a venir, pero yo te soy una, o muy honesto, mi estimado Rigo Marco, en ese momento, la confianza, de Racing Point, hacia Sergio Pérez, se acabó, no al volante, no al, no por su capacidad de manejo, no, era el piloto titular, pero en ese sentido, se aquebrantó, ¿por qué razón? Viene nuestro gran premio de casa, viene el 70 aniversario, y no tenemos a nuestro piloto titular, Safnauer, te podrá haber dicho, mi Isa, de que ellos estaban de acuerdo, pero yo pienso que en ese momento, desde ahí, se aquebrantó, la relación Racing Point, Sergio Pérez. Pero, a lo que va de la burbuja, la burbuja, ahí no continúa, te voy a explicar, cómo estuvo, la burbuja era, Austria, o sea, bueno, las dos de Austria, este, y Hungría, que, y que después, después se dijo que también Leclerc andaba en Mónaco, ajá, es que todos los, los pilotos se fueron a su casa, y, y Checo vino a ver a su mamá, y todo, y a lo que él atribuye, que él se contagió, fue en Italia, que contrató un chef particular, que son esas fotos, y que, tras haber contratado, a ese chef particular, ahí, él, por los tiempos, y por todo, él atribuye que fue ahí, y no fue en su, en su regreso a México, entonces, él le atribuye que fue porque contrató un chef, entonces, que por ahí pudo haber sido, y la fórmula, hasta la fórmula uno dijo, no hay problema, porque, la burbuja se pausó dos semanas, entonces, la burbuja se vuelve a, a reactivar, cuando entran otra vez, a Gran Bretaña, al, donde dio positivo, ahí, era, la re, digamos, iba a ser, activación, ajá, iba a ser otro, periodo de burbuja, que iba a ser, este, Gran Bretaña, y España, sí, o sea, los grandes premios consiguientes, sí, de hecho, de hecho, yo, este, escuché también, en un equipo, que lo único que le pidieron, yo sabía que tenía que salir Sergio, lo único que le pidieron, es que se transportara por jet privado, o sea, que no querían que se fueran en línea comercial, o que, para que pudiera volver a, a regresar a Europa, porque en ese tiempo, vuelos comerciales, no podían entrar a Europa, desde América, solo vuelos privados, todo lo que se le pidió, por parte del equipo, aquí yo les dejo una, una, una idea, ¿no? Es cierto lo que comenta Richard, que tal vez ahí se perdió la confianza, de Racing Point, hacia Checo Pérez, pero no sé si también de Checo, hacia el equipo, porque, aquí recuerden que estaba muy fuerte, el rumor de Sebastián Vélez, muy, muy fuerte, ya estaban ahí diciendo, que si iba a salir Sergio, él comenta que, si alguien tiene que salir, sería él no, porque no iba a sacar a, a su hijo, ¿no? Por así decirlo, Lance Stroll, ya estaba muy fuerte, y yo recuerdo, y después cuando empezó, todo esto, que posiblemente decían que, que, que incluso todo esto se había armado, ¿no? Para que Checo dejara de correr en el Gran Premio de Casa, que no querían que, que otro piloto estuviera arriba de Stroll, todas estas cosas que empezaban a, a barajarse con, con el equipo, ¿no? Poniendo de alguna manera, que Stroll estuviera arriba de Checo Pérez, se pierde dos carreras, y creo que eso fue, mucho que marcó, este, para que Stroll estuviera en puntos, arriba de, de Checo Pérez, se ha hablado mucho, todavía no se sabe, no sé si ustedes sepan, este, cuáles fueron los términos de la salida de Checo, no es su contrato, pero se habla mucho de que, estuvo haciendo todo esto el equipo, para que Checo, de alguna manera, acabara, abajo del Ancestroll, y se hiciera una cláusula, se hiciera activa una cláusula, de revisión del contrato, por bajo rendimiento, entonces, yo en lo particular, y es un punto de vista muy particular, siento que desde ahí, ya empezaba todo el plan, de Reising Point, para sacar a Checo Pérez, no, no sé, igual, solamente está en mi cabeza, no sé qué dicen ustedes al respecto. No, y tiene razón, mira, y otra cosa, digo, no hay que ser, tampoco hay que, no sé si cubre el hilo negro, ni mucho menos, tienes a un, tetracampeón del mundo, sin asiento, para una empresa, como Aston Martin, digo, Lauren Stroll, lo hemos dicho, siempre es un hombre de negocio, ¿no? En el momento que, no me podrán, negar, o no dejar mentir, las acciones, cómo subieron de Aston Martin, desde que firmaron a Sebastián Betel, ¿no? Pero bueno, ese es otro punto. Sebastián, Sebastián, Sebastián estaba libre, y Lauren Stroll dijo, precio, ¿y cuánto cuesta? Obviamente, a ver, tiene razón, Rigo, en lo que, en lo que, en lo que comenta, de que Racing Point hizo a lo mejor lo posible, porque Sergio quedara, vaya, yo tengo mis puntos de vista, ¿no? Porque, a lo mejor en que, ojo, a lo mejor en que Sergio Pérez, quedara por debajo del Ancestral, sí, pero en todo lo que se ha dicho, de que boicotearon a Sergio, para que abandonara, que le pusieron un motor, un motor de estos, de los que venden aquí en San Juan de Dios, aquí en un mercadito, de Guadalajara, en ese no creo, porque en verdad, la plata que dan, o el tercer lugar de constructores, es brutal, o sea, y por más lana que tenga, López Néstor, no le va a estorbar ese dinero, yo no creo que esa sea la situación, pero la cuestión de pilotaje, a lo mejor, sí, lo dijo el mismo Sergio Pérez, con aquella conferencia de prensa, que todos los tenía, asustados, cuando andamos a ver una plática, con la prensa, él lo dijo, bueno, ellos hicieron efectiva, una opción, una rescisión, en la cual, pues salieron beneficiados, ¿no? La del bajo rendimiento, pues a lo mejor, no porque ya vimos los puntos en total, cómo quedó uno y otro, ¿no? Esa fue, pero fíjense que en esas cuestiones, vimos la mejor versión, de Lance Stroll, hasta ese punto de la temporada, ojo, sin ser una maravilla Lance, y yo lo repito, sin ser una maravilla, pero fue la mejor versión de Lance Stroll, ya cuando se anuncia, que todo, que Sergio sale, bla, bla, ya fue cuando Lance, como que se destapó y dijo, ya estoy papá, ya estoy seguro, y empezó a hacer sus dagas, de abandono, se abandonó, se abandonó, pero ok, pero la situación de Sergio Pérez, híjole, hablamos a lo mismo, mi hermano Rigo y Marco, el trato, o sea, fue el trato que le dio el equipo, cómo puedes, eh, tratar así a un piloto, que salvó la escudería, en serio, la salvó, salvó muchos empleos, se ve, o sea, porque se ve que, la relación está rota con, con los mandamás, que es Lawrence Stroll, y que es Otmar Safnauer, ¿no? Y incluso con Andrew Green, con el director técnico, también está rota, pero tú ves como los muchachos, los mecánicos, los mismos ingenieros, quieren a Sergio, o sea, es una, es una relación de, de, de hermandad, de prácticamente, pero el trato fue malo, mi estimado Marco. Sí, el trato, a mí se me hizo lo peor, eh, creo que, cuando te va, por ejemplo, poniéndolo en, en una, actitud terrenal, cuando te corren, de una chamba así, pues si dices, oye, ¿no? Este, me estás aventando, por la puerta de atrás, pero, creo que, no valoraron, realmente, porque, digamos, a Safnauer, y a Green, no les salvó, en sí, la chamba, porque ellos, si se vendía a Force India, en ese tiempo, pues ellos iban a otro equipo, y seguían como si nada, pero los agradecidos, realmente, es la gente que, que sí, iba a quedar a la deriva, y que probablemente, no iba a regresar a Formula 1, en su vida, entonces, al salvar al equipo, pues, ahí es la gente, que realmente está agradecida, con Checo, que es, los mecánicos, la gente, de marketing, todo, 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 el, el, digamos, la mano de obra, está súper hermandada, con Sergio, y creo que son a los que más les dolió, que lo sacaran, por la puerta de atrás, porque, tantito saliéndome, de, de la cronología, ahí en ese momento, Racing Point, cuando, dan el anuncio de Betel, que ya estamos como, en nuestra orden cronológica, dos carreras, eh, dicen, le vamos a dar, una gran despedida, y yo sigo expresando, esa gran despedida, creo que, no, ahí se notó, realmente, este, el trato, también ahorita el final, y digamos, van a un lado de esto, porque, creo que no se dio, no se dio, esa gran despedida, es más, Checo la logró, por su parte, y, creo que, ahí se ve el mal, digamos, pero, como te digo, o sea, entendido por la parte del negocio, como no, le dieron su volante, jajaja, por la parte del negocio, como te digo, tal vez, este, se le pintaron, los, los ojos, de, de signo de pesos, al, al señor Stroll, y, pero, hasta el momento, la, la duda es, pues, por qué no Stroll, se fue, un rato, lo mandas, ahí una escutación, chiquita, a que se acabe de preparar, y, explotas, una gran dupla, que, que vamos a ver el siguiente año, no creo que van a estar peleando, pero, hubiera sido la dupla, y en estos momentos, estamos cronológicamente, se manejaba, ¿no? Que, una dupla, Betel, Pérez, iba a ser, algo de locos, que, podrían estarle peleando, más arriba, el siguiente año, que, si todavía no se, se daban todas las especificaciones técnicas, que si iba a haber, si ya se había cancelado el 2022, del nuevo reglamento, se había recorrido, al 2022, perdón, se había cancelado el 2021, pero no salían las especificaciones técnicas, entonces, les decían, eh, si Racing Point, eh, Aston Martin, va a tener, la oportunidad, de volver a hacerlo mismo, este año, copiar en Mercedes, va a estar peleando, allá arriba, y luego, con una super dupla, de pilotos, y, todos están diciendo, no, que chido, ¿no? acá, y de repente, pues, pero, todo estaba en duda, y, pero todos decían, Racing Point, bueno, Aston Martin, va a estar 2021, para pelear victorias, si va a tener el Mercedes 2020, que al final, ya la nueva reglamentación, pues, ya, dijo, no, 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 solo partecitas, pero, todo menos, se va a hacer reglamento, y, pero, tú creas, Rigo, adelante, de Marco, Marco, y ya nos estábamos favoreando eso, pero ya, después, pues, nos, nos dieron así, pa, y, te se quitó, y, vamos a empezar la novela, ok, ahí empezó la novela, pero, tú crees, Marco, tú crees, mi estimado, Rigo, que, que, en verdad, estaba en planes, de la ONES Estrol, dejar a Sebastián Betel, y a Sergio Pérez, juntos, de hecho, empezó a sonar, ¿no? Pero yo creo que, ¿cómo jugaron con, creo que, con nosotros, ¿no? Con todas las noticias que salían, de repente, no sé, amanecías, y encontrabas la nota, ¿no? De que puede ser, de que sale Estrol, y que llega a Sergio Pérez con Betel, uf, te emocionabas, ¿no? Y el otro día, pues que no, ya casi está confirmado Betel con Estrol. Y el día que dice Safnauer, y el día que dice Safnauer, no, Chico, está, nunca hemos hablado con Betel, ¿verdad? Ocho horas después, Chico dice, adiós, Rizimpo, de buen Marco. No, de hecho, ahora verán, de hecho, lo que comentan de eso, yo vi la nota de Safnauer, donde dijo que Sergio estaba cincho, en su asiento, ahí me tienes a mí haciendo un video, al respecto, un poño lo hice, Sergio Pérez cincho, no lo van a cambiar, bla, bla, ya le iba a dar en publicar, cuando veo la noticia de que siempre no, entonces tú dices, no, caray, pues. No, espérate, yo sí lo hice, y salí, ya ves que estoy un poco emocionado, con esas noticias, yo salí súper contento, ¿no? de que estaba Checo, duró como 20 minutos el video, Richard, y pum, va para atrás, porque se lo ve la otra noticia, ¿no? Entonces imagínate, yo estaba súper contento, feliz, y de repente, hacer otro video, completamente distinto, ¿no? Y cómo tomaron ustedes? Pero hay algo que sí me, me llamó mucho la atención, perdón este marco, no sé ustedes cómo, cómo vieron, las primeras carreras, cómo estaba Stroll, muy pegado a Sergio Pérez, ¿no? Todo el tiempo ahí, prácticamente pegado, ¿no? De hecho, se empezaba a rumorarnos de que, ¿por qué Checo no se despegaba de Stroll y todo esto? Yo veía a Stroll muy bien, de hecho, lo comentaba en mis videos de que, este, largaba muy bien y todo esto, de hecho, largaba mejor que Sergio Pérez, hay que reconocerlo. Sí, pero no sé ustedes, después de que se dio esta separación, de que ya dieron, que llegaba Betel, no sé si vieron un bajón de Stroll, no sé si fue solamente que habían logrado lo que se, lo que se buscaba, o que si realmente Sergio Pérez ya, se decía mucho, ¿no? Que Checo le ayudaba mucho a poner el, a, a la apuesta a punto a Stroll, y que ahora se separó, ¿no? Y de alguna manera, pues no, no encontraba el punto, este, Lance Stroll, porque fue evidente cómo tuvo ese bajón, Lance. Yo siento que, es cierto lo que comenta Richard, un equipo no va, no va a, a sabotear a un piloto, porque en puntos para el campeonato, eso significa muchos millones de, de euros. Pero, la verdad es que si vemos cuántas carreras fueron, de que Sergio ya prácticamente con podios asegurados, y se los quitaban de alguna manera, ¿no? Pueden ser, yo veo una, donde fueron errores, ¿no? Completamente, a Jorge de Novatez, de equipo chico, de que a lo mejor no estaban, este, capacitados para tener dos autos al mismo tiempo, recordemos esa salida de, de Stroll a los pits, de que no metieron a Checo, cuando todos los demás, este equipo, los metieron a sus dos pilotos, ¿no? Yo sí siento, que en, que en algún momento, si dejaron a un lado, lo que podía ser, el, la posición en el campeonato, simplemente por ellos, de alguna manera, hacer que Checo no luciera. Ese es mi, mi punto de vista. De hecho, yo comentaba mucho en mis videos, de que yo quería ya ver a Sergio, en una carrera, donde no, hubiera ningún, problema externo, ¿no? Ni de, errores del, del equipo, ni de errores de, de otros pilotos, sino verlo realmente, para ver la capacidad, de ese auto, porque hasta el momento, no se había mostrado, ya cuántas carreras, y ahorita habíamos, cuántas, ya siete carreras, y no se vea realmente, el, la capacidad de ese auto, ¿no? Y yo creo que ya llegando, a lo que fue España, que Fonda regresó, Checo Pérez, pues ya completamente distinto, ¿no? Yo, yo lo, yo vi a Checo, ya con, con otra actitud, como que, pues ya siempre, Checo ha sido un profesional, en todos los sentidos, y todo lo que le peguen, y todo, siempre se muestra bien, en la pista, pero, a mi punto de vista, yo siento que sí, Racing Point le metió mucho, mucho al pie a Sergio Pérez. ¿Y, y sabes cuál es el, el detalle? De hecho, lo, lo comentaba también yo, en un video, me he llamado Riego Marco, yo siempre lo dije, para bien, o para mal, cual sea la decisión, de Racing Point, si van a, a dejar fuera, a Sergio Pérez, de su estructura, vamos a ver, la mejor versión de Sergio, ¿sí? Lleva a ser un piloto, a ver, ya me dejaste libre, exactamente, ya me dejaste libre, ¿qué puedo hacer? O ya me contrataste, pues órale, a tratar de justificar, que, que me quede en el equipo, y es donde empezamos a ver, la mejor versión de Sergio Pérez, llegó la, después de eso, nos fuimos a la carrera de, bueno, vamos por donde las carreras, y hay que ser honesto, hubo como siempre, algunas carreras, que no nos dejaron mucho, ¿sí? Por ejemplo, llegó Hungría, ustedes saben que Hungría, no nos, no nos da mucho, de qué hablar esa carrera, es un desfile, de uno tras otro, es un desfile, es un, el húngaro green, es un, es un, eh, una procesión, se puede decir, es una, es una procesión, el circuito, no nos muestra, eh, gran cosa, de ahí, de, de Hungría, nos, nos brincamos, porque llegó la cita, y ahí, y ahí el detalle, que ya llegaron las de, precisamente, las famosas de Silverstone, ¿sí? Donde ya, donde no estuvo Sergio Pérez, pero es donde llegaba, y otra cosa, exactamente, otra cosa, Nico Hulkenberg, otra cosa que nos dejó esta temporada, precisamente es, la llegada de nuevo, de nuevo a Rising Point, o a, bueno, el galán de la novela, el galán de la novela, el que, el que yo repito, y soy muy honesto, hay muchos seguidores de Nico Hulkenberg aquí en el canal, es un buen piloto, yo siempre lo he dicho, es un buen piloto Nico, ojo con eso, buen piloto, pero no es lo que nos quieren vender, ¿sí? no es lo que nos quieren vender, vaya, hablamos de, de podios de triunfadores, que al fin y al cabo, es lo que hacen a los pilotos, es los que, lo que le ponen la chispa, digo, Santiago Monteiro, tiene un podio en triunfadores, digo, usted, usted dígame, es el piloto que tiene el récord negativo, de más carreras, sin un podio en triunfadores, entonces, pues, lo de Nico Hulkenberg, te sorprendió a ti, Rigo, que llevaran a Nico Hulkenberg, ah, porque los pilotos reserva, para eso empecemos, los pilotos reserva de Racing Point, son, Stoffel Van Dorn, y es Esteban Gutiérrez, que desgraciadamente, o como ustedes quieran, los pilotos reservas en la Fórmula 1, no sirven para un, y no por sus personas, para un reverendo cacahuate, no los toman en serio, excepto Pietro Fittipaldi, que Haas le dio la oportunidad, pero a ver, ¿por qué ahí Nico Hulkenberg no les habló? quiero participar con Haas, no le convenía, pues, nos iba a quemar, estando en un carro, de atrás de la parrilla, en cambio, cuando se dice lo de Racing Point, Racing Point, ahí sí, luego, luego, aquí estoy disponible, carnal, si quieres volver a la Fórmula 1, pues bueno, también háblale a los de Haas, mira, también ellos tienen un asiento, que te pueden dar la posibilidad, desconozco, desconozco si habló Nico Hulkenberg, con ellos o no, pero no creo, pero vaya, los pilotos suplentes, no sirven para nada, en ese aspecto, mi señor Rigo, y llega Nico, a Racing Point, yo le dije, y no me estará, estará Marco aquí, eso fue, bueno, la primera carrera, ni siquiera participó, no participó, porque Checo se llevó las llaves del carro, este, ese es el meme donde está Checo que se lleva las llaves del carro, una carrera interesante, siempre las carreras de Silverstone, y yo siempre lo he dicho, son carreras que me llaman mucho la atención, son circuitos legendarios, Silverstone, desde ahí ya, Lewis Hamilton empezaba a poner, Lewis Hamilton, que estamos platicando también, del siete veces campeón del mundo, empezó a poner ya tierra de por medio, contra sus rivales, contra Valtteri Bottas, que hablamos de los pilotos reserva, pues no, Valtteri Bottas es piloto, piloto titular, pero no del ancho tampoco, Valtteri Bottas no lo da, pero bueno, Lewis Hamilton ya, Max Verstappen ya venía también, con una buena, una buena inercia, ese fue el punto, donde ya la, la fórmula uno empezó como a, pero, pero acordémonos algo de Gran Bretaña, de, la media vuelta en tres llantas, que dio, Hamilton, oye, si es cierto, así como, le pasa otro piloto y abandona, y así como, ajá, y si es otro piloto, le dicen que es este, que se está manteniendo, inseguramente en pista, y lo sancionan, ¿no? Pero, pues como era Hamilton, y ven primero, este, pero también, como dices, los pilotos en reserva, ¿para qué están? Pues están por cumplir el reglamento, y así como Valtteri Bottas está, para cumplir el reglamento, que haya un segundo piloto, o sea, los pilotos en reserva, existen, porque, por reglamento, tienes que inscribir a dos, pero por reglamento, nada más, porque ni los usan, sí, porque, recordemos que, Valtteri Bottas, pues empezó ganando la, la temporada, ¿no? Empezó ganando, este, una carrera, y entonces ahí, dices, bueno, ¿no? Pero, hasta todos decimos, ya viene Valtteri Bottas, y no, seguimos esperando hasta el final, y no sé, hasta cuantas temporadas, ¿no? Creo que nunca, nunca llegó, lo vocearon como en el estadio de Azteca, o al niño, Valtteri Bottas, se le sigue buscando en la temporada, Fórmula 1, y nunca llegó, no se le encuentra, ¿no? Sí, no, y, y ya es un tema, adelante arriba, adelante. Sí, y volviendo con el tema, de Nico Hülkenberg, este, vamos, yo igual, para mí es un gran piloto, Nico Hülkenberg, creo que es uno de los que ha estado un poco más, en su momento, ¿Se cortó, amigos? No, estamos, estamos, nada más que bajó un poquito el volumen, pero estamos. Bueno, pues bien, ahí está. Ahí está. Como bien comentaba, como bien comentaba Rigo, digo, no es que le echemos, ahora sí que, que candela ahí al Nico Hülkenberg, pero lo que es, no, Rigo, tú nos argumentabas ahorita, que es un buen piloto, pero, digo, para cerrar el tema, Hülkenberg, por algo no tiene asientos titulares, ¿estás de acuerdo? Sí, yo creo que más que nada fue de donde estaban agarrando a los europeos, ¿no? Para poner por ahí este, alguien, algún contrincante a Checo, ¿no? Pero simple y sencillamente, ocho podios a cero, ya son diez, ¿no? Diez a cero, pues ya no hay ni qué hacer, Nico, que repito, un gran piloto. Nico, alias el podio. Así es, y aparte una carrera ganada, no, 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 y de amigos, pues no sé, llegamos a una de las carreras, yo creo que, no sé, a mí en lo particular es el circuito, lo que es Spa, ¿no? Esa mítica curva de O'Rouche, no sé ustedes, pero creo que se esperaba mucho del equipo de Racing Point en esa pista, ¿no? Una pista rápida, recordemos que era, era su fuerte lo que era antes de Racing Point, y pues llegué a esa carrera que no fue lo que esperábamos nosotros, ¿no? Para mí fue una de las primeras grandes excepciones que había, este, o lo que se esperaba, ¿no? De esa pista, eh, con Sergio Pérez, y es donde empiezan esos, ¿no? Con los, con los podios que se pierden, con las entradas a pits, ahí pasó Checo, ¿no? De estar peleando, recordemos bien, por un podio, a estar peleando, sí, no fue, no sé, fue medio mucho ya, ¿no? De, de lo de los equipos, no sé cómo lo vivieron ustedes. Sí, no fue la mejor carrera para, para Racing Point, ¿tienes el resultado, Marco, de cómo quedaron en, en, en Spa? Sí, Ok, y ahí Checo llegó en, ahí está, sí, como bien comentan, mi señor Rigo, fue una carrera, no de lo mejor, recordemos que esa carrera fue donde se dio un encontronazo con Esteban Ocon, que decía Esteban Ocon que lo quería matar y que sabe que tanto ustedes recordarán en, en temporadas cuando estaban en, en Foros India, pero sí, sí esperábamos más de esa, de esa carrera, coincido contigo, mi señor Rigo, que es para mi gusto, el circuito, ¿qué más me gusta? Igual como bien comentas, O'Rouche, después vas a, a Radeon, luego entras a la recta de Kemmel, no, ese es espectacular. Te lo sabes de memoria. Me, me encanta ese, ese circuito. Creo que es una de las pistas donde se ven las mejores acciones, ¿no? de, de Fórmula, Es que lo que da el circuito que tiene grande el recta, estaba Ocon y estaba Checo, ¿no? Tiene grandes rectas y, y algunas rectas no terminan en curva lenta, terminan en curva rápida, o sea, como de media velocidad, entonces es como que, te emparejas en la recta y continúas el rebase en la curva, este, ahí mediana o, o rápida y entonces es como que lo que da mucho espectáculo, porque entran y fu, y es de quien agarra la línea el que va a sacar el rebase al final. Sí, y luego entras en la última, te puedes ir ya para entrar a la recta principal, que es muy corta, vas a mucha velocidad y de, y entras a la, a la curva de ahí de la parada del, del bus, híjole, es una parada muy, muy lenta, una curva muy lenta, pero vaya, son carreras que quedan, que quedan marcadas en, en esa de, de Spa, desgraciadamente, digo, no podemos decir, ahí fue donde falleció Antoine Hoover, y este muchacho de la, de la F2, que bueno, desgraciadamente, pues ahí perdió, perdió la vida, ¿por qué? Porque es un circuito muy, muy rápido, de hecho, de los demás, también, más largos del, de todo el calendario, pero bien, ahí está la que fue la carrera, en Spa, en Francochamp, y ahora nos vamos a, Monza, a Monza, la sorpresa, ¿recordarás? No, 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 esa de Monza, la locura, una locura, esa carrera, como me dicen, esa fue la carrera, ya esta fue la carrera, donde a Sergio le dijeron, no vas más, no vas más con Racing Point, está anunciado, dice a Sergio Pérez, que se enteró, por una llamada, telefónica, de la ONES Stroll, que está platicando, Beto, a saber con quién, pero que Sergio Pérez, estaba ahí observando, y escuchando, donde dijo que ya, no iban a contar con los servicios, del piloto mexicano, pero ya en pista, igual, también se esperaba, un poquitito más, del RP20, en esa, en esa carrera, aquí, Lance Stroll, quedó en, en tercera posición, a lo mejor, pueden decir, bueno, esperábamos del RP20, pero Lance quedó en tercero, pero ¿por qué quedó en tercero? Banderas Rojas, hubo, bueno, hubo banderas rojas, dos banderas rojas, donde se tienen que para la carrera, volver a reiniciar, en, en la arrancada detenida, lo de Hamilton, lo de Hamilton, la sanción de Hamilton, esto le abrió la puerta a Pierre Gasly, que no tiene la culpa de nada a Pierre Gasly, aprovechó, porque, no tiene la, no tiene la culpa, pero tuvo un montón de suerte, mucha suerte, ¿por qué? Porque, que para mí, es una regla patética, que en bandera roja, puedas cambiar neumáticos, oye, les estás regalando una parada de pits, prácticamente, y fue lo que benefició a, a, tanto a Pierre Gasly, como a Lance Stroll, y no, Carlos Sainz, pero Carlos Sainz vino remontando, Carlos Sainz salió como en la sexta posición, y vino remontando, hasta quedar en la segunda plaza, pero esa carrera, ¿cómo ves? y, mi señor Rigo, al fin y al cabo, independientemente, cual haya sido el, el, el accionar de la carrera, siempre se agradece que haya un nuevo, un nuevo triunfador, ¿no? Así es, y, y yo creo que, también ahí, si recuerdan, cuando estaban parados todos los autos, no dejaban de enfocar a Lance Stroll, ¿no? Porque era el que, se pone que iba a salir, de hecho, ahí como, como primer lugar, ¿no? Y que podía ganar la carrera, al final, pues no lo logra, ahí, él estuvo ahí en ese momento, y creo que ganó bien la carrera, porque Galdí, yo también siento que es un buen piloto, creo que, es un piloto que se rehizo, después de que, lo sacaron de Red Bull, recuperó la confianza, y usted está, creo que también, en su mejor momento, ¿no? Y yo también estoy de acuerdo, en que, sean nuevos ganadores de las carreras, ¿no? Ahí vemos la imagen, de que igual no se lo creía, ¿no? ¿Cómo se quedó? No sé si vieron, que fue la misma sensación, que tuvo Checo, cuando, cuando ganó la carrera, los dos se quedan así, es que no se la creen, ¿no? Muy bien, por este piloto que ha ganado, y también por Carlos Sainz, yo creo que también, ahorita vamos a entrar al tema, de Carlos Sainz, también yo siento que, es muy buena, lo que les, ¿no? Este futuro, yo creo que brillante, en Ferrari, que ahorita vamos a entrar a ese tema, cómo van a estar las nuevas duplas, para la próxima temporada, yo siento que va a ser una, una muy buena idea, ahí con Lecler. Así es, así es, y pues yo creo que, en esa, como bien lo comenta Richard, en esa carrera ya se decantó, de que Checo estaba afuera, pues lo que tiene que aguantar Checo, no sé, no sé qué piensan ustedes, pero, al otro día, pues ya reciben ahí, de alguna manera, Sebastián Vete, como bien lo comenta Richard, la bolsa se fue para arriba, las acciones ahí de Aston Martin, y yo no sé, Checo tenía que estar soportando, teniendo un piloto nuevo, por así decirlo, y él tenía que seguir, cumpliendo con su trabajo, yo creo que ahí también Checo demostró, lo que creo que caracteriza mucho a Checo, que es el carácter, no, sea lo que sea, el seguir cumpliendo, jamás tuvo una, una declaración fuera de lugar, y creo que hasta el momento, no lo ha hecho, yo creo que es algo que también hay que, hay que agradecer, no, porque creo que también hay que, pues, para todos los pilotos, que aunque no estén las cosas como tú las quieras, creo que la educación y todo eso, pues lo traes ahí bien firme, no, creo que Checo ahí, demostró muchísimo, y de ahí para adelante, se vino la mejor versión de Sergio Checo Pérez. Así es, y no olvidemos a, a una persona que ha estado con él, desde hace mucho tiempo, que le ha ayudado mucho precisamente en estas situaciones de mentalidad, que Xavi Martos, que así sea exacta, no sé si va a ir con él a Red Bull, la verdad no, no se ha dicho nada al respecto, sí, ok, dice Marco que si va, si va a ir con él a Red Bull, yo creo que ya le arregló el contrato, pero bueno. Pero no se lo digan a nadie. Ah, ok, ok, pero bueno, ahí tenemos la situación de Sergio Pérez en este accionar de, de. Pero, pero, tantito, antes de que nos vayamos a la segunda parte del canal de Rigo, quiero que cerremos con, que cerremos fuerte, ¿cómo vivieron el comunicado de Checo Pérez? Cuando dijo, bye, de Racing Point, me quedo sin equipo, y empieza la novela. Ok, bueno, mira, lo comentábamos, digo, ya para cerrar, porque por cierto, ahorita vamos a cerrar ya este video, a lo mejor están diciendo, oye Richard, pero falta en un mundo de carreras, váyase con el señor que tengo aquí, cerquita ahí de, de gafas, que tiene un gran, gran canal también, váyase con él también, porque nuestro cuate, nuestro canal, hermano, prácticamente, Rex Speed, obviamente vamos a, a tratar de, de estar en horarios diferentes, vamos a ponernos de acuerdo, para que vea las dos partes, tanto con Racing Team, como con Rex Speed, vea las dos partes, pero bueno, esta situación que nos dice Marco, yo en lo personal, híjole, una, y lo he platicado también con Rigo, era frustrante, en verdad, no por el hecho de decir, ay Sergio, no sea, el detalle era, como un piloto de esa calidad, iba a quedar por fuera, y de ahí, veinte la novela, cuánto duró la novela, meses, meses duró la telenovela, de que mira, no nos vamos a poner, en las mismas, son ondas de siempre, de que yo dije primero, de que aquel dijo primero, no, qué bueno, que ya tenemos a Sergio Pérez, en Red Bull, pero mi pensar fue, porque tú veías, que los asientos, estaban acabando, tú veías y decías, a ver con quién, William, y más porque Sergio, dejó en claro, desde un principio, no me interesa Haas, no me interesa Williams, estaba la posibilidad, de Alfa Romeo, pero no me interesaba tanto, para acabar pronto, nos decía, que solamente quería hacer un equipo, que le otorgara las herramientas, de poder pelear por triunfos, y ese equipo, quién era nada más, era Red Bull, entonces pues, para bien, para bien terminó la novela, pero este comunicado, yo en lo personal, sí, sí me, me llenó de preocupación, la verdad, como que no íbamos a tener, un piloto mexicano, en la máxima categoría, y más por lo que se vino después, es que Sergio Pérez, ya dijo que puede ser indicado, aunque también desmintió, que Sergio Pérez, ya dijo, de que el famosisísimo, año sabático, sí, de que también no iba a estar Sergio Pérez, pero no sé, yo en lo personal, y aquí en el canal, lo vivimos, con muchas personas, que nos escriben, había mucha preocupación, mucha, mucha preocupación, pero bueno, si no estuviéramos ahorita contentos, no trajéramos esta, playera, sí, pero bueno, todo llegó a su final feliz, Rigo no estuviera haciendo, su toro mexicano, también, también, entonces, está muy, muy padre, exactamente, pero bueno, yo lo viví de esa manera, preocupante, pero bueno, toda novela llega a su final, feliz, sin beso, porque imagínese, aquí el beso, pues quién tendría que ser, verdad, pues no, porque aquí en la novela, es de beso y fin, pero bueno, me decimos, Rigo, tú qué piensas de todo eso, que dijo Marco, del comunicado, pues, muy molesto, la verdad, bueno, con respecto a que salió Checo Pérez, ¿no?, de esa cuestión, y pues imagínate, ¿no?, a mí, no sé si a unos me lo decían en buena onda, que qué iba a hacer con mi canal, ¿no?, así me lo decían, se te va a acabar tu canal, que no sé qué rollo, a esas personas, ni les hagas caso, no, no, la verdad que, a ver si me gusta contestarles, Richard, porque yo les decía, es que mira, yo puedo hablar de Fórmula 1, ¿no?, si me puedo hablar del piloto, que ustedes me digan, pero yo la apasiono por lo que hice el canal, que era demostrar lo que, el talento que tenía Checo Pérez, y lo que yo sentía por su carrera, era la base del canal, ¿no?, entonces, y llegué a un momento a pensar que, luego lo dejábamos, pero este, pues ya cuando sea todo esto de Red Bull, ¿no?, toda esta revolución, que ahorita lo vamos a tocar también, ahí en el segundo tema, este, yo creo que a todos nos emocionó, ¿no?, yo creo que fueron horas, horas de estar ahí esperando la noticia, ¿no?, y pues antes de terminar, Richard, yo quiero agradecer, que hayamos hecho esto, Richard, de verdad, que se haya hecho, este, la reunión de los canales, creo que es importante que, que canalen mexicanos, este, les estemos levantando la mano, ¿no?, yo creo que tenemos un piloto bueno, un piloto bueno, cuarto mejor piloto ahorita, ahí está en la tabla, yo creo que es importante que, que hablemos de Fórmula 1 aquí en México, y que, pues sepa, ¿no?, que aquí hay una opción, de dos canales que, que estamos haciendo, creo que bien las cosas, a lo mejor que podemos, y por qué no, no, hacer, hacer algo, algo unidos, de verdad que me dio gusto que lo hayamos hecho, Richard, y pues, un saludo a todos tus, a todo tu público, y muchas gracias por, por este, la invitación a este, Richard, igual Marco, muchísimas gracias por hacer todo esto, y porque esto se, se lleva a cabo, ¿no? No, hombre, pues que, que agradecen, mi estimado Rigo, Marco, muchísimas gracias, digo, bien lo comentas, somos dos canales mexicanos, que, que la llevamos, digo, ahí vamos de, de a poquito, tratando de llegar al gusto de la gente, podemos gustar, o no podemos gustar, eso siempre va a estar, pero yo siempre les digo a todas las personas, que, que de repente nos tiran, y aquí siempre lo practico con Marco, yo te pregunto a ti, Rigo, si, no te gustan los waffles, pues no comas waffles, exactamente, ¿no? Si no te gustan mis videos, pues no vean los videos, pero para qué vienes a reventar, simple y sencillamente, ¿no? Entonces, pues, el canal es abierto para todos, está abierto para los que quieran venir, observar los videos, siempre hay críticas constructivas, constructivas, eso los podemos tomar como tal, ¿no? Constructivas, pero ya cuando se vino a ofender, hijo, la verdad, qué flojera, ¿no? Pero bueno, muchísimas, muchísimas gracias, mi estimado Marco, también a ti, amigo, gracias. Ah, pues gracias por darme el día de hoy, el espacio para estar platicando con, con Rigo, que sabe, sabe y sabe bien, este, y contigo, que muchas de estas pláticas, no se han grabado, pero prácticamente nuestras pláticas, luego por teléfono, son así parecidas, cuando estamos sacando temas, para el canal, o simplemente que estamos platicando, qué se viene, o, o de liberar, como vimos, cierto tema, para que se estructure el video, son pláticas, así parecidas, que no todas las grabamos, o así, pero digamos, un poquito, para que no sientan, que lo preparamos, así, yo simplemente, es una plática, esto normal, de Ricardo, conmigo, e incluimos hoy a Rigo, que muchas gracias otra vez, este, para que, digamos, Rigo y Ricardo, son personas que saben, que saben, y aparte de su opinión, como fan, se informan, le echan ganas, buscan información, están atentos, se ven todas las carreras, se ven todo el contenido, que sea Fórmula 1, lo ven, y creo que, esas pláticas, son, son padres, porque, nos dejan, varios puntos de vista, y, esto es padre, este, contra, contrastar, lo que yo pienso, lo que yo sé, con sus opiniones, con sus conocimientos, y está chido, y, y gracias, por, otra vez, por darme chance, de seguir saliendo aquí, y, creo que, aunque al principio me dijiste, sal, sal, creo que poco a poco, me voy soltando, y, y ahora ya, me voy a dar el espacio, y que chido, y, que bueno que se dio ahorita, que ya me estoy soltando, y no cuando, al principio, y que se hubiera visto forzado. No, hombre, no, pues que agradece, mi estimado Marco, a todos, a todos, mira, yo, bueno, ustedes lo saben, yo tenía ya un poco de experiencia, porque yo trabajaba en medios de comunicación, pero bueno, este, igual, me sigo poniendo frente a la cámara, y me sigo, me sigo poniendo nervioso de repente, pero bueno, vamos mejorando, muchísimas gracias, a todos los que hacen posibles, igual Marco, Rigo, muchísimas gracias, a mi esposa también, que me ayuda mucho en la producción, no se les olvide, es que escucharla, y observar, la segunda parte de este video, en el canal Rich Speed, muchísimas gracias, su servidor amigo Ricardo Ponce, les agradece el favor de su atención, con esto llegamos a la bandera de cuadros, esto fue Racing Team.